Vamos a dar un recorrido por este estadio a dejar por acá la mejor de las suertes para la selección. Bienvenidos al Estadio 974, uno de los estadios más sustentables de todo el mundo y donde la selección mexicana hará su debut en el Mundial de Qatar 2022 enfrentando ni más ni menos que a Polonia en lo que será el primer partido del tricolor en esta Copa del Mundo. Es un estadio bellísimo, discreto, construido a través de contenedores que son reciclables y la idea es justo que este tipo de estadios o que estos contenedores puedan viajar a otras partes del mundo y servir para construir nuevos inmuebles deportivos y demás. Y bueno, como podemos ver también, justo parte de la tecnología que involucra realizar una Copa del Mundo en Qatar 2022 tiene que ver con los sistemas de ventilación en cancha, tanto para que los jugadores se mantengan frescos como para que el aire circule también para todos los aficionados. Así que, bueno, vamos a dar un recorrido por este estadio. Estamos en una de las zonas más exclusivas del Estadio 974, este es el Hospitality o el VIP donde, bueno, pues habrá, ya se imaginarán, pues cena, iba a decir vino, bueno, vinos en alcohol, a lo mejor probablemente con alcohol, no sabemos, y estarán reunidos seguramente los invitados más importantes con una vista privilegiada al medio campo. Y bueno, una parte importante, como ya nos contaron, es que estas son las zonas donde va a haber aire acondicionado, donde se siente como toda la ventilación, y ya cuando uno se va a sentar a ver el partido, como va a ser invierno, pues afuera no será necesario, pero acá uno, pues la verdad es que sí lo necesita. Y pues nada, echar por allá polvitos para que Lewandowski falle todas, así, shh, shh. ¡Adiós, Lewandowski! ¡Fállala, fállala, fállala! ¡Adiós, Lewandowski!